Mediodía El metro es el escenario de dos estudiantes que se han conocido en el primer grado Ella descubre en sus ojos que se ha enamorado Mediodía en la espalda de los kioscos Anuncian lluvia y no llueve, anuncian que Silvio viene Y pasa a los estudiantes quemando la loce Alguien me recuerda en el paseo mar Que éramos compañeros en la secundaria Que bueno que estás en esto también Que bueno que pones la sangre en la puesta Es bueno saber que te arde la piel Cuando ves a un ángel que abre una puerta Es bueno saber que recorres Oscuras calles buscando respuestas Es bueno saber que sin juicio la herida está abierta Mediodía en la ciudad de Santiago Que ganas de que sea viernes Porque es día de pago Recuerdo que en el colegio nunca me miraste Y yo torpemente te ofrecía cigarros Salgamos de esta avenida que vienen los pacos Que bueno que estás en esto también Que bueno que pones la sangre en la puesta Es bueno saber que te arde la piel Cuando ves a un ángel que abre una puerta Es bueno saber que recorres Oscuras calles buscando respuestas Es bueno saber que sin juicio la herida está abierta Que bueno que estás en esto también Que bueno que pones la sangre en la puesta Es bueno saber que te arde la piel Cuando ves a un ángel que abre una puerta Es bueno saber que recorres Oscuras calles buscando respuestas Es bueno saber que sin juicio la herida está abierta Es bueno saber que sin juicio la herida está abierta